Oración de la Mañana Con la carta del Padre Pío para ti de hoy, 14 de Julio Meditando, Jeremías 17, del 7 al 8 Te pedimos que coloques abajo en los comentarios esa necesidad de petición para colocarla a los pies de Jesús bajo la intercesión del Padre Pío E iniciamos este día con la oración que el Padre Pío hacía diariamente Sagrado Corazón de Jesús, purifícame Espíritu Santo vive en mí Santísima Trinidad llega a mí Oro de este modo para que todo lo malo huya de mí Mi pasado lo confío a tu misericordia Mi presente a tu amor Y mi futuro a tu providencia Amén Hoy leeremos otro fragmento de la carta dirigida a Rafaelina Cerase Antes de empezar a leer la carta Invoquemos al Espíritu Santo Diciéndole Espíritu Santo Dame agudeza para entender Capacidad para retener Método y facultad para aprender Sutileza para interpretar Gracia y eficacia para hablar Dame acierto al empezar Y perfección al terminar Amén La carta dice así No desconfíes de la providencia divina Confía en Dios Abandónate a Él Déjale a Él el cuidado entero de ti misma Y quédate tranquila Que no quedarás confundida Comprendo y entiendo Que la prueba es dura y osca la batalla Pero comprendo también Que el fruto Que lo recogerás a su tiempo Es muy abundante La corona Que se va tejiendo allá arriba Es con mucho Muy superior A todo lo que podemos imaginar Júzgame como creas Pero lo que quiero de ti Es que al aumentar las pruebas Aumente también el abandono Y la confianza en Dios Profundiza cada vez más En la humildad Y en bendecir al Señor Que se digna en su bondad A visitarte de ese modo Para disponerte a formar parte De la construcción De la Sion Celeste Oremos juntos Padre Celestial Gracias por permitirme estar En esta madrugada contigo El azul del cielo resplandece Poco a poco Se va la oscuridad Y con ella la luna El rocío del amanecer Riega los campos Las aves con su trinar Nos avisan Que un nuevo día Ha llegado Y sale el sol Hoy con muchísima alegría Me acerco hasta ti Para darte gracias Por este nuevo amanecer En la carta del Padre Pío De hoy Nos habla Del premio celeste De la corona Que se está tejiendo De la verdadera victoria Lo que de verdad importa El final de un tiempo Aquí en la tierra Soportando el peso De ser humanos Luchando Caminando Cayendo Volviéndose a levantar Todo valdrá la pena Incluso más Por una eternidad En la patria celestial Y con quien debemos estar Que es contigo Gracias mi Señor Jesús Por abrirnos las puertas del cielo Gracias por darnos La oportunidad El privilegio El honor De podernos llamar Hijos de Dios Gracias mi Dios Padre Celestial Gracias también Señor Porque En cada día que pasa Puedo sentir Tu maravillosa presencia En mi vida Gracias por tu amor Por tu bondad Por darme un hogar Una hermosa familia Y por dirigir Nuestros pasos En el camino correcto Amado Dios Por favor Protégenos Y líbranos Siempre De todo mal Empieza Un nuevo día Nuevos retos Nuevas oportunidades Ayúdanos Señor A sortear el camino A llevarlo con alegría Con paz Y confiados En que todo Saldrá bien Mi Padre Celestial Rodéanos Con tu amor Llénanos De tu fuerza Y regálanos Un poco De tu espíritu Ese espíritu Santo Para que nos Inunde Nos sobreabunde Para poder Superar Cualquier dificultad Cualquier obstáculo Cualquier imprevisto Señor Gracias Por toda esta semana Que ha pasado Una semana productiva Bendecida En este viernes Solo quiero Hacer Tu voluntad Y ser un noble Instrumento De tu obra Revísteme De tu bondad Y llévame Por el camino Del servicio De la paz Y del amor Para darte Honor Honra Y gloria Amado Dios Gracias Por escuchar Mi oración Tú eres Mi refugio Tú eres Mi consuelo Tú eres Mi guía Eres Mi fortaleza Solo tú Me das La paz Que mi vida Precisa Y sé que hoy Será un día Hermoso Lleno de bendiciones De prosperidad De paz Porque tú Estás conmigo Y con tu compañía Todo Va a salir bien Gracias Señor Por un Día más Amén